En el burro, crepe que me lanzo a bora Hoy vio la gaita y a flora, aquella que lloro tanto La pelea y pegue ese cuento Y no me la se raspa Y no me la se raspa Raspa, raspa Y a la patata me lanzo Y no me la se raspa 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 ¡Pasa! 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 ¡Pasa!